Están muy alertas porque hay ya contratos de alquiler que son truchos, alquileres truchos, mirá. La verdad es que, bueno, nos encontramos con este tipo de estafas todos los años. Bueno, sucede que este año parece que se dio con más ahínco la situación y bueno, está bien que la gente lo denuncie y que se pueda llegar a esta gente, ¿no? ¿Cuál es el sistema más común? Digo, el internet, las redes sociales, ¿cuál es el sistema que se ocupa, que usan más? Sin duda internet, ¿no? Internet, publicación de fotos que luego no existen, por eso nosotros lo que aconsejamos en este caso es que se utilicen los diferentes medios tecnológicos, por ejemplo Google Maps, para corroborar si la propiedad existe, en el caso de que, bueno, obviamente haya una inmobiliaria, un intermediario, bueno, verificar la existencia de ese intermediario y poder chequear en internet si realmente ese intermediario existe, si ha habido alguna denuncia realizada por otra persona respecto a ese intermediario, bueno, obviamente exigir el contrato de locación, los contratos de locación se tienen que formalizar por escrito, así sean temporarios, con lo cual, bueno, son todas pequeños tips que hacen que este caso de estafa se pueda minimizar, ¿no? La mayor desconfianza es cuando hay un celular y una dirección de mail y no hay un teléfono fijo, ¿no? Normalmente si está montada una estructura para hacer alquileres temporarios o para dedicarse al tema de los alquileres como realizan las inmobiliarias, obviamente siempre hay un teléfono fijo y se tiene que exigir un teléfono fijo para poder corroborar si, bueno, esa oficina existe o mismo el teléfono fijo de la propiedad si lo tuviera, ¿no?